Ellas, Cali, distribuidor de Cierre y Acero, gracias también a la gente de Cipro, lo busco, Valle.p, la página oficial y estamos preparados ya con el primero de esta tarde, se llama Pablo, me parece que el palito se ve así, estamos ahí, déjame decir, que viene, por supuesto, que nos puede profesionar, Llega, 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 su maestro, está muy pendiente, el toro se llama, se llama, por favor, me lleva, estamos ahí, empajados, el bola 8 se llama este toro, el cual nos diga que sí, estamos preparados, por supuesto, ya les va a ver, ahí está, Pablo y Cortés, 14 años de edad, y lo tenemos allá, y bien, que nos hicimos, y estábamos ahí, y desgraciadamente, salió con el reparo, muy fuerte, se baja antes, y lo tenemos allá, y lo tenemos allá,